Hola mis chicas como andan que tal? Bienvenidas a este nuevo videito clase y bueno pues en la clase pasada ustedes más bien en el video pasado no fue clase Ustedes me pidieron que querían que les enseñara sobre la tercera dimensión y bueno pues voy a estar hablando de ese tema más adelante y les voy a estar dando unos tips Vamos a comenzar mis chicas limando la uña natural ya saben con un barrilito Recuerden que todo depende de las circunstancias en las que llegue tu clienta es lo que tú debes hacer No siempre es el mismo proceso, eso depende de si tiene cutícula, si tiene uña mordida, si tiene la uña plana o curva Entonces todo eso depende de cómo tenga ella sus manos Aquí yo voy a entrar con esta punta que recibí hace poco por ahí en mi canal de blogs Les enseño las cosas cuando recibo o cuando compro cosas y esta venía en una cajita Así es que si no has ido a mi canal de blogs a mirar ese video ve y míralo Ahí venía esta punta y me salió súper súper buena para lo que es limpiar todo lo que es la zona cerca de cutícula O limpiar lo que es los perigios y la piel Levanta la cutícula, me gusta mucho y no lastima Así es que con unas alicatas completamente buenas Vamos a decir eso porque necesitamos que tenga un muy buen filo mis chicas Porque si no tienen buen filo lo único que vamos a hacer es lastimar la piel de la persona Y pues no queremos eso, lo que queremos es que tenga buen filo para que cuando tú hagas tu corte De verdad corte la piel y no la muerda Así que yo estas que estoy utilizando son de Pistar Tenemos código de descuento con ellos para que te ahorres unos dolaritos Es bien fácil, mi código de descuento es solo CAROLINA Y te dejo en cajita de descripción el link para que vayas y te compres unas buenas alicatas Después de eso vamos a comenzar a limpiar con una gasita sin pelusa y tu sanitizante Yo voy a estar usando estos tips chicas que son cuadrados extra largos Obviamente pues no vamos a usar ese tip tan largo Pero me gusta mucho cuando lo corto como queda la forma Así es que ni modo mis chicas yo lo voy a estar cortando al tamaño deseado Tengo otros tips que pudiera yo utilizar Pero la honestamente me gusta mucho como queda la forma de este Y como ella me trajo una fotografía y mire la forma que traía Pues es que decidí entonces usar este porque era como que el más adecuado Bueno después de cortar el tamaño deseado Yo tengo este corta tip que ya trae como esos cuadritos medidores de tamaño Y está buenísimo chicas Ya ahorita lo encuentras en cualquier parte Yo si te lo recomiendo a mi me ayuda mucho Ya desde que lo tengo la verdad ya no me reclaman que deje una uña más corta que la otra Ya de verdad no se atreven a reclamarme porque a veces vienen al relleno Y me doy cuenta que si traen una uña más corta que otra Pero es por el uso depende también en que trabaja cada persona Y si llegan a usar tal vez más un dedo que otro Por algunas circunstancias se les gasta más Y llegan al relleno con una uña más cortita que la otra Pero si a mi ya no me reclaman antes me reclamaban Mira cuando venían al relleno Mira esta uña me di cuenta que estaba más cortita Y yo les decía es que es por el uso No es que me la dejaste más cortita Ahora ya no me dicen porque ya tengo mi corta tip medidor Así que bueno algo bien importante también chicas que me preguntan mucho Es que que hacer para que no se te levanten las uñas Y es que la verdad tiene mucho que ver tu aplicación de acrílico Para que esas uñas no se levanten Y también un buen primer Yo utilizo este primer Y te recomiendo que tú también utilices un primer Con el que tú te sientas cómoda Yo me siento cómoda con este Pero tú cálale Tú recuerden lo que yo siempre les aconsejo Prueben los productos No compren tamaños grandes No compren en cantidades Simplemente pruébalo Y si te gusta pues quédate con lo que ya te sirvió Te funcionó o te acomodaste Estoy usando un pincel número 12 de cabello con Linsky El que es como tipo camaleón Me encanta este pincel Buenísimo No se maltrata No se hace nada Me gusta mucho Dejé un poco más abierta la imagen Porque quería que miraran Que tanto yo limpio mi pincel Cuando estoy trabajando Algo que también me preguntaron en los comentarios Que que tanto yo limpiaba mi pincel Y es que ya verdad Yo lo limpio mucho Como ven aquí Lo paso mucho por las servilletas Casi te puedo decir Que cada que yo me retiro Es para limpiarlo Si tú ves que mi pincel Está encima del acrílico Trabajándolo Moldeándolo Peinándolo Este Pues estoy encima de él Pero cuando yo me retiro Es para limpiar en mi servilleta Algo que me ha funcionado mucho Es que ya mira No sé si ustedes aprecian Mi servilleta Tiene mucha porosidad Y esto te ayuda mucho también A que tú limpies bien tu pincel Porque si tu servilleta Es completamente lisa Vamos a decir así Lisa Limpia Vamos a decir Suave Entonces Si estás limpiando El exceso De humedad Pero como que No dejas producto Tanto producto Como que no Vamos a decir Como que si Siento yo Como que no tienes Donde Tallar Entonces por eso Yo te recomiendo Que utilices mejor Una servilleta Que tenga porosidad Para que tenga más Donde tallar Tu pincel A la hora de limpiarlo Es una Eso es mío Chicas No sé No me hagan caso Si ustedes se acomodan Mejor con una servilleta suave Pues sigan usando Su servilleta suave A mí me ha funcionado Este tip Y yo siempre he usado Estas servilletas Así porositas Porque siento que me limpian Mejor mi pincel Ahora También Lo que quiero que tomes En cuenta Es que si tocas piel Con tu acrílico O te subes demasiado A la piel Con tu acrílico Eso también provoca Mucho levantamiento Prematuro Entonces tienes que practicar Mucho el saber Controlar tu acrílico Para que tengas Que Este Evitar Esa parte De subirte Con el acrílico A la piel Yo tardé Mucho Mis chicas Este Practicando Para poder dominar Este Esa parte Pero ya ahora Los productos Como les dije Son de mejor calidad Y ya ahora Como que en el mercado Puedes encontrar Muchas cosas Que te pueden ayudar A trabajar mejor El acrílico Una de ellas Es un buen monómero Este Yo te puedo recomendar Si tu vives cerca De lo que es California O en Estados Unidos El monómero de Sivinaos A mi en lo personal Me encanta Por allá en mi canal De blogs Cuando voy a la tienda De Sivinaos Siempre se los enseño Cuál es el que yo uso Y este Igual ustedes Con el que se acomoden Con ese Que si ustedes Se hayan hallado Con ese Agárrense Y practiquen El dominar Mejor su perla En cada Tiempo De nuestro De donde vivimos ¿Verdad? Porque no es el mismo Tiempo donde yo vivo Que tal vez donde tú vivas Y así es que tú Enséñate A dominar tu acrílico Dependiendo al tiempo Donde tú estés viviendo Si hace mucho frío O si hace mucha calor De hecho Cuando hace mucho frío Nuestro monómero Tiende a ser muy Muy aguado No se puede controlar Y en esos casos Venden muchas Este Como calentadores De vasitos De monómero Donde tú puedes Calentar tu monómero Un poquito Para que puedas Secar un poquito Más rápido Eso es en caso De que vivas En un lugar Donde hace mucho frío ¿Verdad? Y después de aplicar El acrílico En todos los deditos Mis chicas Y tener mucho en cuenta De que tienes que poner Una buena aplicación De acrílico En zona de cutícula Para evitar Ese levantamiento prematuro Ya sigue un buen limado Mis chicas Y un buen limado También te va a hacer Ese sellado final Que necesitas Para evitar Que tus uñas Se levanten Antes de tiempo Yo lo que voy a estar Haciendo es Primero Dar forma Con una lima de mano De grano 100-100 Voy a limar Punta Laterales Y faldones No me estoy enfocando En dejarla Completamente Ya bien perfecta Sino que voy a empezar A moldear Entonces voy a empezar A trabajar Pero voy como que Formando mi caminito Para yo mirar Que tanto Voy limando Poco a poco Chicas Es como que Ir formándola Poco a poco Ahora voy a agarrar Esta punta Que es una de las puntas Que también acabo De recibir en esa cajita Junto con la que Les mostré Al inicio del video Y esta punta La estoy utilizando Para limar Toda la superficie Y también para sellar El acrílico En zona de cutícula El acrílico Está precioso Chicas Por cierto Y es el capuchino De Sivineos Mezclado con acrílico Transparente Para que yo pueda Tener mejor manejo De él Recuerden que Siempre les digo eso Así que bueno Miren que bonito Se limpia Por debajo De la uña Para que quede Esa punta Delicada Bonita Delgadita Bien bien Formadita Y también Estoy limando Toda la superficie Pero quiero que veas Como regreso Con mi lima de mano Para detallar Los finales Y que quede Esa punta Bien bonita Al final Después de dar El limado Mis chicas Toda la superficie Y toque Ya yo ya quedado Contenta Voy a pasar Con un buffer De grano 100 100 Al limar Toda la superficie De la uña Para que quede Parejita Y bien bonita Para el diseño El diseño Aquí mis chicas Me sorprendió Tengo que decirles Porque la chica Me trajo algo Con colores neones Y pues La verdad Que Yo no sé Pero en esta semana Me ha tocado de todo Colores neones Este Diseños para Halloween Diseños para Thanksgiving Bueno me ha tocado De todo Chicas Pero de verdad Que yo bien contenta Porque A mi me gusta mucho Cuando me traen Variedad A que cuando me traen Siempre el French 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 Dígame si no Así que bueno Después de limar Es todas las uñitas Y dejarlas bien bonitas Bien limaditas Le voy a comenzar A hacer el diseño Con colores neones Precioso De verdad A mi me encantó Y bueno Es porque mi Clientecita Se va a ir De vacaciones Por ahí A un lugar A la playa Y estaba Súper contenta Así es que Quería que sus uñas Quedaran súper brillosas Que llamaran la atención Y la verdad Que si me encantó Les digo Que este buffer Que estoy utilizando Mis chicas Es de grano 100-100 Y por eso No me deja Como que una Vamos a decir Que la uña Completamente lisa Pero si la trato De dejar pareja Para que tengan Mucho en cuenta Eso Porque si vas a limar Con un buffer De 220-250 Te la va a dejar Muy lisita Y corres el riesgo De que tu gel Se levante Así que bueno Mis chicas Vamos a comenzar Haciendo este French en B Con gel blanco Yo estoy utilizando El gel blanco liner Y voy a empezarlo A aplicar en nada más Cuatro deditos Y en el En la uña Del dedo De en medio No va a haber Gel Porque ahí vamos A estar realizando Nuestra flor En tercera dimensión Que vamos a estar Hablando más adelante Y bueno mis chicas Pues aquí Yo lo que estoy Tratando de hacer Es que quede Bien bien alto Lo que es Lo más alto posible Para que se mire Bien bonito Nuestro Nuestro French en B Y que quede Porque he mirado También chicas Que lo hacen Como de lo que es Donde empieza La piel A punta A mi me gusta Que quede más alto Para que la uña Simule Que es más larga De lo que está Entonces a mi En lo personal Por eso me gusta Subirlo más arriba Lo que pueda De lo que se pueda Para que quede Más bonita Y se mire La de esa uña Más larga Después de que Lo meto a curar A lámpara Chicas Voy a poner Pigmentos En tonos neones En tono rosa En tono naranja Y en tono amarillo Con una brochita especial Que es para Para que Para que tú puedas Hacer que el pigmento Se adhiera Igual si no tienes Esa brochita Puedes utilizar Hasta las de maquillaje Y funcionan También muy bien Yo nada más Te recomiendo Que si vas a usar Alguna brochita Ya la dejes Nada más Para lo que es Los pigmentos No la utilices Para nada más Ni la vayas A limpiar Con acetona Sino que se limpian Muy muy fácil Con alcohol Así que Ya después de que sale De lámpara Va a quedar Ese gelesito Como Con una capa De inhibición Vamos a decir Que eso es lo que va a hacer Que se adhiera Muy bien Nuestro pigmento Ay me da risa Chicas Porque me estoy acordando Que la clientecita Cada que metía La mano A la lámpara Yo no sé Por qué Pero así como Hacen los Los videos En el tiktok O en el instagram Que la clienta Antes de meterla A la lámpara Se choca Con todo Menos Ay no Así estaba ella Así es que van a mirar Por ahí unos pequeños Defectos Más adelante Pero es porque Ella chocaba Con Antes de entrar Chocaba la mano Así que Yo cuando me di cuenta Ya era tarde Ya estaba aplicando El gel Y pues no le No le arreglé Su uña Le puse su gel Y no se la arreglé Pero ya van a ver Por ahí más adelante Los defectitos Pero no se notan tanto Pero sí Cada que la metía Yo sentía Como que Ay ya ahorita Ya Y así como que No ya la está tocando Ya la está chocando Y se le va a estropear Pero no Fueron muy mínimas Las partes que se maltrataron Ya van a ver más adelante Así que pues Ustedes apliquen Su pigmento Yo lo estoy aplicando De esta manera Son tres colores Ya que aplico Los tres colores Voy a agarrar El naranja Cada que aplicaba Un color Limpiaba Mi brochita Chicas Y ya al final Limpio mi brochita Y agarro el naranja Muy poquito naranja Y empiezo como a difuminar Entre el amarillo Y el rosa Para que quedaran Así como que No quedaran las rayas Sino que quedara difuminadito Así que de esta manera Yo lo hice Para difuminar un poco Y que no se miraran Nada más Como que hay los manchones Del color Me gustó mucho El resultado final Si a ti te gustó Y hasta llegaste A esta parte del video Pues te invito A suscribirte a mi canal Es completamente gratis Y por ahí Compartas mi video En alguna red social Y también te invito A darle like Y dejar un bonito comentario Así que bueno Después voy a estar Sacudiendo muy bien Con mi brochita De polvo Voy a limpiar 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 Muy bien Todos los excesos De lo que serían Los pigmentos Ya voy a aplicar Mi gel mate En todas las uñitas Para que queden Bien bonito El diseño Ya después de esto Ya que sale de lámpara Miren ahí En la punta Se fijan Como tenía Bueno mis chicas Ah ya sé Después de que salen De lámpara Voy a estar haciendo Una florecita En tercera dimensión Mis chicas Aquí es donde yo Les voy a dar Los consejos Que ustedes necesitan Para hacer Una bonita flor Lo primero es Tener tu monómero Limpio Lo segundo Que ocupas Para que tú Haces una bonita flor Es tener Un buen pincel Que siempre Siempre su punta Este así Juntita No que no se Si ese pincel Se abre O se te llega a abrir O se abre De la punta Ese pincel Jamás te va a ayudar A hacer una bonita flor Tienes que tener Un pincel Que siempre esté Así rígido De la punta Y sus cerdas Siempre juntitas Así bien picudito También Lo que tienes Que aprender A saber De lo que sería Esto De la tercera dimensión Es que los acrílicos Tienen su tiempo Y para hacer Un buen pétalo Tú necesitas Saber Que ocupas Una perla Casi vamos a decir Que en el tiempo Medio No muy húmeda Ni tampoco Muy seca Necesitas Que esté En el tiempo Medio Cuando vas a hacer Tu perla Tienes que saber Qué tipo de perla Vas a hacer Una largada Una corta Una mediana Porque eso es regla Si tú vas a hacer Una perla Como yo que hice Una arriba Y una abajo Tienen que ser Las dos perlas Del mismo tamaño Ahora voy a empezar A hacer chiquitas A los lados Tienes que tratar De levantar El mismo tamaño De perla Para que esa flor Se mire bonita Porque si no Se va a mirar Uniforme Ya levantando Tú un tamaño De perla Me explico Tienes que levantar El mismo tamaño De perla Para que quede A nivel Y que se mire Una flor Bonita Si sigues Estos consejos Tú vas a hacer Una tercera dimensión Muy muy bonita Y vas Tienes que empezar A practicar El conocer Tu acrílico Y conocer Tu pincel Para que puedas Empezar a trabajar Perlas Ya de ahí Tú vas a trabajar El pétalo Que tú quieras Ya vas a empezar A moldear Después de tener El control Del moldear Tu perla Vas a poder Moldear El pétalo Que tú quieras Ya finalizamos El diseñito Mis chicas Cuéntame Qué te pareció Con estos cristalitos Neones Que se me hace Que le dan Un toque Súper bonito Así que hasta aquí El videito Gracias por estar aquí Cuídate mucho Y te miro pronto Adiós